Hola amigos, bienvenidos a... Hola amigos Hola amigos, estamos de estreno, mirad que joyita hemos comprado de caldón, muchas gracias ¿Por qué? No sé por qué, porque la hemos comprado osea de caldón, nos hemos pagado, osea que tampoco gracias Un nuevo reto de porterías con camisetas algo muy especial que hemos montado para vosotros chicos así que empezamos el vídeo cuando mamá ¡Vamos! ¡Vete a la intro! Es súper sencillo amigos, mirad, el reto comienza con 4 rondas 4 tiros como siempre y hay una serie de puntuaciones, 1000, el punto en las que escuadras como el que dice los lagueros van a costar 200 puntos o euros 100 euros los del medio y 500 euros los de abajo ¿Por qué euros? Porque vamos a canjear todo lo que consigamos en cada ronda por esto ¡Acompáñame! Pues aquí tenemos el stand preparado de camisetas tenemos el pack champions que son 2000 puntos estas que son 1000 puntos que son muy buenas una serie de básicas 500 y súper básicas de 100 puntos 100 euros ¿Vale? Así que vamos a comenzar el reto chicos, empieza quien empieza, el pequeño ¿no? Venga, yo voy a hacer el tender hoy Le voy a hacer el alambre A ver, primer tiro de Iván A ver, no será bien ¡Pégala! ¡Pégala! Pero bueno, no haces al aire Te lo damos como 500 pero ha hecho un Morata para empujar Sí, la verdad que sí Oye, Morata siempre sale en nuestros videos eh Saludos Morata así como esta, como hace Morata el saludo venga, segundo tiro ya llevas 500 está duro, pero bueno es que es un 500 muy básico venga, intenta elevarla vale joder tercer tiro 500, más 500 mil porque el segundo no se lo doy no, es que será demasiado venga, último tiro va botando el balón te la damos, tiene 1500 vamos a la tienda hola amiguito, ¿cuántos puntos tienes? tienes 1500 puntos no me parece que has hecho te puedes llevar puedes elegir o dos de 1500 bueno, serán tres de 500 si tienes 1500, serán tres de 500 las matemáticas, aprendemos con vuelos y motor o una de 1000 y una de 500 ¿cuál quieres Iván? ¿esa o esta? esta ah, Iván quiere las de 100 vale, Iván se lleva la de la Juve a ver, tienes que llevar alguna más Iván va a ahorrar dinero va a ahorrar para la última no quiere gastarse nada ¿quieres alguna más? ¿cuál quieres? mira, aquí tienes DJ Mario la de Madrid y firmada la de Messi la de papá la de Zidane la de Cristiano la de Messi la de Messi se lleva la de Messi muy bien Iván y de momento te ahorras 400 euros y te la pones sí seguimos tirando vale, es el turno de Adri Adri me toca uy hay que ajustar el tiro ¿eh? estás calentando oh palo 200 200 200 200 el último tiro oh 500 más 400 900 900 puntitos ¿no? vamos a la tienda ya estamos en la tienda bienvenido a la tienda de las camisetas puedes conseguir de las de 500 tienes para una y te sobrarían 400 puntos para alguna camiseta de aquí para aquí no te llega nada 200 puntos tiene que ser de esta si quieres puedes acumular euros para la siguiente como ha hecho el hermano pero te puedes llevar una si quieres alguna no te llevas ninguna este quiere lo gordo este quiere lo gordo oye no voy a vender nada chicos que lo tengo frasco ¿no quieres esto? por favor mira que bien tengo la de Barcelona tengo la de España nada te voy a montar una frutería Alberto saludos aquí me toca me toca a mí te toca a papá a ver oh 200 otro 200 pero bueno a ver tu tercer tiro oh nada está buenísima está buenísima vale llevas 400 llevo 400 y te queda el último tiro más poquito me lleva bueno 400 400 ¿qué pasará ahora en la tienda? ¿ahora qué pasa? ¿quién me va a atender? vale tengo 400 puntos hola ¿qué tal? hola tendero tendero feliz ¿para qué me llega tendero? ¿qué puedo comprar? vas a vender muy mal tú ¿eh? solo tengo 400 euros 400 puntos esa muy bien ahí ahí vale pues me voy a coger esta del Madrid 100 oye tiene la de los 13 esa tendría que valer más sí sí bueno pues está mira es verdad bueno pero llevo esta 100 y no me llevo ninguna más porque quiero algo gordo luego así que chicos seguimos segunda ronda Iván Iván te toca a ver a ver uy casi muy buena ole ahora te la damos como 500 faders fuerte vale venga puntos vale ole muy buena esa mil puntos muy bien Iván mil puntos venga el último el último tiro que quiere ir a la tienda ya voy Iván tienes mil puntos ¿no? mil más los 400 de antes que la sobran mil 400 chicos tienda pero bueno si es papá noel ah no no es papá noel a ver ¿qué tal tendero? bien bien tenemos 1400 euros para gastarnos te puedes coger una de estas de mil ¿quieres una de mil? una de mil que le gustan las le gustan las sí sí voy a se lleva por 100 la del Chelsea muy chula esta cancha del Chelsea muy bonita y todavía te sobra para la tienda te sobra ¿quieres una grande? no esa esa Iván va a dejar esto va a ser el más rico ah es que se las quiere poner ¿tienes alguna más Iván? la del Barça vale Iván se lleva esta del Barça 500 700 todavía le sobran 700 pero Iván lo dejamos aquí porque si no nos dejas esto pulido así que seguimos totalmente a ver toca Adri que está colocando los balones a ver primer tiro uy vas a ir a la escuadra eh venga segundo tiro 200 puntos lo que te gusta aquí los palos eh 200 es que los lagueros lo tiene dominado ya oh ha entrado 100 puntitos buenísimos olé ¿cuántos? ¿1600 o qué? tiene 1300 ¿no? ha dado un palo el medio y ahora los mismos sí 1300 vale 1300 tienda vamos a la tienda tenemos 1300 más el acumulado de antes oh la tienda acumulármelo ahorro ahorro para intentar coger el pack champion que es lo que voy a intentar cogerle yo para que no se lo lleve él así que venga me toca venga va mi rondita venga a ver lo que das Adri se ha puesto con su camiseta de Zidane segundo tirito segundo tiro oye mirad que Zidane valdría 2000 puntos bueno sí sí eso ha estado muy sola esto sí que es historia historia del deporte 200 ha puesto la camiseta de Zidane ha rebotado y ha salido pero eso vale mil no 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 porque si su mira boca que si su su super tiro entonces ya era el último no era el último sí pues me voy a la tienda no sé cuánto tengo el tendero el tendero que hace el papá noel todo no sé por qué a ver yo solo quiero llevarme dos camisetas que me gustan muy muy mucho que es la de Adri y entrenamiento de la leche el año pasado esta me gusta pobre historia me da igual que cueste poco para mí me cuesta mucho y no la del Liverpool quiero la del Liverpool ¿por qué? por el 4-0 que le metieron al Barça en aquellos momentos la remontada del Liverpool chicos esta es chula al tendero al tendero muy bien bueno 100 puntitos no está nada mal tienda como vosotros el tendero loco a ver cuál te gusta cuál puedes elegir creo que te da para de 500 sí esa de España no 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 esta no para la creo que no te da no te da para las de 1000 te da para 500 o de 100 para esta y con el pack ese también te damos esta del Real Madrid te has llevado la promoción dos por uno camiseta del Madrid súper bonita muy bien chicos pásatelo muy bien vamos adiós adiós amigo tenemos Adri listo concentrado me acaba de decir que va a hacer todo el rato 1000 va a hacer 1000 eso lo dice no sé venga a ver y luego escuadra bueno ha rebotado nada ha entrado sí ha entrado eso no 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 pero ha dado a larguero y palo vale pues si quieres 400 400 va a dar dos palos 400 uy se te ha quedado cortita no ha entrado ha entrado el medio ha entrado el palo y ha entrado ¿cómo se lo damos? 200 más el medio son 100 300 lleva 400 más 300 700 oh 1.700 bolazo 1.700 ostras la tacha le da para el pack champions me voy a la tienda ya está en la tienda oh ha aparecido el tendero otra vez el tendero loco a ver yo creo que te da para tomar para el pack champions son tres camisetas espera vamos a colocar esto el pack champions son las tres camisetas de las tres champions seguidas del marido que cuesta 2.000 y te llevan las tres son tres camisetas por 2.000 puntos para mí yo te la llevan te la llevan te llevo mi pack champions el pack champions pero vamos a enseñarla porque esta es la de la de 2017 esta 2016 se hizo Juanfran ¿dónde tiró Juanfran? al palo al palo y está la champion de Karius así que chicos paquete de 2.000 pavazos que se lleva a Madrid me toca toca ya me ha quitado el pack champion quita tu pack sinvergüenza muy bien si está viendo el vídeo mira donde la pongo hoy ayer no metía ni una pero hoy todas a la escuadra que voy a callar bocas voy a callar bocas doctor pollo voy a jugar con vosotros que pena que pena que pena que pena venga el último tiro 2.000 puntos que llevo tu récord ya está en 2.000 no pero espera que me queda esto y este va a ser fuerte a la escuadra a la nubes a ver ya estamos en la tienda a ver si el tenero loco es super gracioso vale yo he conseguido muchos puntos pero me da igual porque yo solo quiero esta vez en esta ronda la de Paco Gullo porque quiero tirar solo quiero esta tendero loco tendero más pesado por favor tengo más dinero pero me lo voy a ahorrar vale que me quiero comprar un coche me voy a poner esta para la última ronda chicos última ronda que empieza Iván tendero loco vale la última ronda cada uno va disfrazado de las últimas camisetas que ha conseguido voy de Paco Gullo Adri va de Gareth Bates y va de James Rodríguez de James claro de Colombia muy bien opalo 200 200 oi va grande va a ver dale otra vez buenísima vale esto tiro ya venga con medivan oh que buena vamos a la tienda sí a la tienda vamos a ver ya estamos oye donde está el tendero hay tendero loco no está aquí tendero loco no está no está no está que viene por ahí está ahí está ahí está ahí adelante a ver a ver que camiseta prefieres Iván cuál quieres esta a ver Ronaldo la de Cristiano ya ojo cuando llegamos cuando llegamos no para nada porque nos han robado en la tienda sí está robando vale te quedan dos tiros tercer tiro vamos a ver oh ha dado 200 puntos quiero que espera espera quiero que editora grabe allí como tenemos al ladrón de camiseta intentando ponérsela eh oh al ladrón decir eso por aquí en el barrio sabes la gente mira sí se da la vuelta oh qué buena pues 2.200 puntos se lo dice Paco Gullo vamos a la tienda a ver tienes 2.200 puntos bueno te puedes coger de 1.500 de 100 ya no nos quedan o sea ¿dónde está el tendero? ¡ah! ¡bien! el tendero a ver te has hallado la mía a ver papá enséñala te me has salido a ver mira te está enseñando camisetas a ver poné la vid esa es la que jugaba papá con la que yo jugaba también con esto le marcó por lo menos 6 o 7 goles en 14 años saludos amigos con el 17 ¡ah! la de este año del Madrid pero bueno qué revoltijo tiene este señor aquí pero a ver la tienda la tienda tendero tendero última ronda vale mi última ronda chicos ahora al final del vídeo mamá va a meter unos cuantos saluditos ¿vale? toda la gente que nos está escribiendo dadle al me gusta suscribiros lo que nos estáis que así nunca lo decimos pero muchas gracias a todos los que se suscriben a que sí Adri ¿quieres saludar a alguien en especial? sí porque soy el pequeño papá vamos a saludar a Maciel a Tiago y a muchos más a ver Iván ¿tú a quién quieres saludar? a Messi a Cristiano al papá al papé muy bien ha entrado ¿no? es que tenía buena pierna sí bueno vale ha entrado ha entrado realmente ha entrado a todas sí te falta la de 500 venga y luego palo solo te quedan los palos y das a todos los puntos último tiro un palito necesitamos yo ahora quiero dar al palo si doy al palo si es mejor que todos vosotros juntos estamos hablando de un niño de 7 años de 7 años otro de 3 vale sí venga tampoco pero mira oh que bueno ha dado a todos todos los puntos ponme un Benningan aquí no 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 por nada vamos a la tienda vamos a la tienda mis últimos puntitos que me voy a llevar y que voy a canjear va a ser solo me quiero llevar esta mira con la estrella esa es la de la que está del tendero está del tendero sí que chicos vamos a despedir el vídeo que os haya gustado un montón de lo que esperamos aquí dale al me gusta suscribiros mamá mete unos saludos todos guapos que seguimos tirando aquí vamos a seguir tirando el tendero adiós en el vídeo de hoy queremos mandar un saludo muy especial a Jorge Gallardo Martín Gael Blais Ana Karen Quintanar El Nene Locuras Rocío 3498 Julio César Ibarra Solís Memorias del Fútbol TV Juan Andrés Andrea Gaime y Agustín Martínez y recordad que si queréis que os saludemos en los próximos vídeos dejad vuestro comentario hasta el próximo vídeo